Dios 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 De modo que siendo tú Producto de mis costillas Tengo yo que de rodillas Y hacerte rendimiento Eso me causa inquietud Y a veces me desespera Pero por ley verdadera Tengo que cual insensato Obedecer al mandato De tu belleza hechicera No embaldes tan orgullosa Vives en este planeta Donde te rinde el poeta Tu no eres cual a una diosa Dios te bendiga, Eva hermosa Flor de la terrestre espera Que has logrado por doquiera Tu real voluntad imponer Y al hombre un esclavo hacer De tu belleza hechicera Y al camino embaldes tan orgullosa Y al camino embalen Y al camino embalen ¡Quéância de otra cosa! Y al camino embalen ¡No vamos a estar aquí! ¡No vamos a estar aquí! Negríamos paraiscôr Es de entrar al campo santo, de los boricuacaídos, seres que fueron nacidos en la isla del encanto. Angustia, dolor y llanto, nostalgia y desolación. Aumentan hoy la aflicción, de las malas de mi tierra, que han dejado en esa guerra, pedazos de mi corazón. Muchos son los que cayeron, en la jungla de ultramar, para jamás regresar. A la patria en que nacieron, algunos de ellos volvieron, por el aire en Javi y yo, en un bronceano cajón. Que sarcófago le llaman, mientras sus madres derraman, un pedazo del corazón. Tras una infame conquista, que no era tu incumbencia, suelen dejar tu existencia, bajo el fuego comunista. Toman la nave en la puesta, y salen rumbo a Saigón. Desgraciadamente son, víctimas del fuego reino, y nuestras madres perdiendo un pedazo del corazón. Tras un minuto de calma, entre la fiebre maldita, se oye un soldado que grita, adiós mamita del alma. Luego un capellán en salva, con su santa bendición, y óleo de extrema unción. Al soldado agonizando, y acá una madre soltando, un pedazo del corazón. Adiós madre mía, me marcho a la selva, no era Dios que vuelva, a verte otro día. Y yo un sombra mía, ¿qué yo voy a hacer? Espero no caer, en brazos de la muerte. Tener la suerte, mi madre, de volverte a ver. Madre mía querida, yo te escribiré, y a ti volveré. Si salgo con vida, será mi partida, al amanecer. Pero es menester, irme madrecita, y que Dios permita, que te vuelva a ver. Y que Dios permita, mi madre, que te vuelva a ver. Hola, 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 hola. Ora al Padre Eterno, que hasta a ti me traiga, y que yo no caiga mamita en aquel infierno. Mi valor interno, no me hará perder, yo sé que andé a ver. Horas de bonanza, y yo con la esperanza, de volverte a ver. Y yo voy con la esperanza, de volverte a ver. Horas de bonanza, y yo con la esperanza, de volverte a ver. Horas de bonanza, y yo con la esperanza, de volverte a ver. Horas de bonanza, y yo con la esperanza, de volverte a ver. El hombre vence al león, y a su bandera de fieste, el hombre que compra y vende. Y un hombre vale un millón. Un huevo vale un millón, tiene gallina o de pava, y un palo de caña brava, vale seis pesos galón. Un huevo vale un millón, tiene gallina o de pava, y un palo de caña brava, y un palo de caña brava, y un palo de caña brava, y un palo de caña brava. Un huevo vale un millón, tiene gallina o de pava, y un palo de caña brava, y un palo de caña brava. Un huevo vale un millón, tiene gallina o de pava, y un palo de caña brava, y un palo de caña brava. Un huevo vale un millón, tiene gallina o de pava, y un palo de caña brava. Un huevo vale un millón, tiene gallina o de pava, y un palo de caña brava. Un huevo vale un millón, tiene gallina o de pava, y un palo de caña brava. Tampoco ironía, todo es alegría, y todo es alero, de noviembre a enero, en la tierra bría. De noviembre a enero, sí, en la tierra bría. Se ven verdes azules, todos los plantillos, y ahí en los bollos, arroz con gandules, rompen los baules. De la economía, y toda alcancía, se suele vaciar, para festejarse y en la tierra mía. Para festejarse y en la tierra mía. Que a nadie respinga, cuando están servidos, los guineos cocidos, malanga y gandinga. El pueblo se pringa, se salga la vía, la cerveza fría, baña los hogares. Y tú lo encantarás, sí, de la tierra mía. Y tú lo encantarás, de la tierra mía. Donde quiera hay ron, donde quiera hay ron. En la noche buena, aguinaldo y plena, ginebra y lecho, todo es diversión. Fiesta y bizarría, todo es armonía, dulce y majarete. Todo es de cachete, sí, en la tierra mía. Todo es de cachete, Dios en la tierra mía. ¡Qué lindo fue el nacimiento! Jesús el Redentor, dándole pleno fulgor, estrellas del firmamento. En aquel sacro momento, vistió de luz el ambiente. Cuando surgían de repente, los extraños resplandores y vivísimos fulgores de una estrella en el oriente. Por un misterio profundo, allá en Belén por fortuna, un pesebre fue la cuna del gran Redentor del mundo. Con regocijos rotundos, rodeaban al inocente, la mula y el güey rugiente. Juntos a José y María, y a lo lejos se veía brillar la estrella de oriente. José y María besaban, a su hijo con amor, y un vívido esplento sobre el pajar contemplaban. Los ángeles rodeaban, los ángeles rodeaban, el pesebre alegremente. Jerusalén y su gente, cantaban con loco anhelos, viendo en el límpido cielo brilla la estrella de oriente. Aquella noche divina, el nacimiento del niño, vestía de blanco armiño el cielo de Palestina. Todo el pueblo peregrina, hacia el lugar reverente, en voz del omnipotente. Guiados por tu reflejo, mientras veían a lo lejos, brillan la estrella de oriente. Mientras veían a lo lejos, brillan la estrella de oriente. Mientras veían a lo lejos, brillan la estrella de oriente. Mientras veían a lo lejos, brillan la estrella de oriente. Yo conocía un matrimonio, yo conocía un matrimonio, que siempre estaban peleando. Y hasta en la iglesia rezando, formaban la del demonio. A él le decían celedonio, y a ella buena aventura. Salió él para la altura, y al mes cuando regresó, la imbécil le contestó. Hay mojo en la cerradura, y el marido proseguía. Siempre en la puerta tocando, aserenado y renegando, y la ingrata no le abría. Aquel mulato tenía, como seis pies de estatura. Ella era una miniatura, pero no lo respetaba. Y adentro le gritaba, hay mojo en la cerradura. Un frío que congelaba, un frío que congelaba. Soplaba en aquel batey, y ella arriba con su rey, por nada se preocupaba. Se le dolió, le gritaba, aquí estoy con calentura. Este frío me tortura, ya no puedo resistir. Y ella le volvía a decir, hay mojo en la cerradura. Levántate negra mía, levántate negra mía. Ven y ábreme la puerta, tengo la cabeza abierta, y la noche está muy fría. Y la viejaca le decía, échate una mascaura. Y así la temperatura, no creo que te desmoches, porque lo que es esta noche, hay mojo en la cerradura. Se le dolió, amaneció, en la escalera frisado. Y Catalino el rajado, con la ventana escapó. Y ella entonces se volvió, un manojo de ternura. Y le frió hasta una franjura. Y él después de tanto enojo, le sacó el resto del mojo que había en la cerradura. Pregúntele a Maso, que había en la cerradura. Todo lo que Dios ha hecho, le sirve de idea al hombre. Como le sirve su nombre, al reclamar un derecho. Un cerebro muy estrecho, jamás llegará a su meta. Pero con la musa inquieta, al lado de una colina. Sirve una flor campesina, de inspiración al poeta. La luz de un sol tropical, la voz de un ave canora, el resplandor de la aurora y la brisa matinal. Un airecillo glacial, el brillo de una saeta, una fémina silueta. La alegría del vivir, todo esto puede servir de inspiración al poeta. La belleza de una dama, la misión de un ermitaño. Los doce meses del año, y un hermoso panorama. Un paciente en una cama, una mujer picoreta. La epigie de una peseta, la historia de Borinquén. Todo esto sirve también, de inspiración al poeta. El beso de una mujer, la caricia de una madre. La fidelidad de un padre, y un recuerdo del ayer. Un poema de Gautier. La exploración de una isleta, la cumbre de una meseta. Y hasta el viento cuando sopla, le sirve para una copla. De inspiración al poeta. De inspiración al poeta. Yo soñé que era tu dueño y que en tu brazo me hallaba. Y a solas acariciaba tu colorcito trigueño. ¡A que traidor es el sueño y que hermosa fantasía! Todo, todo lo veía, para mi color de rosa. Soñando que era mi esposa, anoche mientras dormía. ¡Lelololay, elololay, elolololay, elololay, elololaila! Soñé que tú me peinabas y me colmabas de besos Y en tus locos embelesos fuertemente me apretabas Soñé que tú me jurabas toda la vida ser mía Por bella galantería me brindabas tu calor En un idilio de amor anoche mientras dormía Soñé que estaba solita tranquilamente en mi alcoba En tu cama de caoba llena de gracia inaudita Soñé que acurrucadita en mis brazos se tenía Soñé que con agua fría me restregaban la espalda Y me cogías en tu falda anoche mientras dormía Yo soñé que te cansaste de estar jugando conmigo Y buscando doble abrigo a mi lado te acostaste Soñé que me acariciaste con la mayor osadilla Luego al despuntar el día solo me volví a encontrar Después de tanto gozar anoche mientras dormía Lalo 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 l Dicen que en Belén un niño nació por obra de Dios llamado Manuel. En el pueblo aquel, hijo de María, quien lleva por guía una linda estrella, por su luz tan bella se llamó el Mesías. Tuvo para hogar un lindo pesebre, el rey de los reyes nació en un pájaro, allá en un corral de la serranía, aquel que sería el dios soberano. Entre los cristianos, bendito se llamó el Mesías. Música Tres reyes salieron directo a Belén. Al llegar a él, mirra me ofrecieron, luego continuaron, me diro otro día, con la despedida, cantando señores. El rey de las flores, Luis Miranda, se llamó el Mesías. Música 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 Si me tratas de panzudo, y con cara de animal, tendré que pagarte y parlo, puedo quedarme. Música Comprendo, viejo abuelo, que soy grande y córmulo, todo porque me alimenta, con lo mejor del menú, pero en otras cosas tú me llevas cierto por ti. Música Ya hemos hablado bastante, ya hemos hablado bastante, y estaría bonito eso, que yo fuera a caer preso por matar a un elefante. Música De diciembre a enero, de diciembre a enero, cantan trovadores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos. De diciembre a enero, de diciembre a enero, cantan trovadores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos, perfumadas flores. De diciembre a enero, de diciembre a enero, cantan trovadores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos, perfumadas flores. Música De diciembre a enero, de diciembre a enero, cantan trovadores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos, perfumadas flores. Música De diciembre a enero, de diciembre a enero, cantan trovadores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos, perfumadas flores. Música De diciembre a enero, de diciembre a enero, cantan trovadores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos, perfumadas flores. Música Música De diciembre a enero, de diciembre a enero, cantan trovadores, y lucen los campos, perfumadas flores, y lucen los campos, perfumadas flores. Música 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 Música